En Pasto, una de las familias que más ha sufrido a raíz del COVID-19 es la Egas Villota. Dos de los hermanos perdieron la vida a causa del virus y otros 12 han dado positivo para el coronavirus. Ramiro era un reconocido periodista en Nariño y Jairo un destacado profesor universitario. Ambos perdieron la vida a causa del COVID-19. Bueno, realmente es una tragedia impresionante, indescriptible. Una tragedia que nos cambió el mundo en dos meses y medio, de la manera más absurda, de la manera más rara. Primero se contagia a mi hermano Ramiro, que era periodista también. Lo llevan, no por el COVID, sino por un problema de próstata a la clínica. Allá dicen está contagiado. A los 10 días murió. 15 días después de eso muere mi otro hermano. Después de ello, mi mamá sale también positiva. De verdad, un milagro de Dios. 95 años, ella es diabética, le aplicamos insulina diariamente y resulta que después de haber salido positiva, en la casa se recupera y cambió y le ganó la batalla al COVID. La segunda prueba salió negativa. Después de eso, me toca a mí con mis hijos. Yo tengo un hijo que trabaja en un hospital y nos vino a visitar. Él había estado contagiado. Él va a la UCI. Gracias a Dios superó el problema en la UCI. Estuvo más de 20 días en el hospital. Salió. Hoy está en proceso de recuperación. Pero nos contagió a todos. Tras los primeros contagios registrados en la familia, se realizaron más de 50 pruebas arrojando 12 casos positivos que complicaron la salud de varios. Hoy la vida es un hilo. Hoy no sirve la plata, hoy no sirven las cosas materiales, hoy no sirve absolutamente nada. Usted está bien en un momento, mañana está muerto. A mis hermanos, los hijos los fueron a dejar al hospital. Los entregaron y nunca más los volvimos a ver porque ni siquiera pudimos hacerles un homenaje, rendirles un homenaje póstumo y por lo menos darles cristiana sepultura. No, no. Murieron el uno a las 9 de la noche, a las 12 de la noche lo estaban cremando y nosotros no sabíamos. El otro murió a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana estaba cremado. Vengan por las cenizas. Esa es la forma. Eso es el COVID. Entonces, yo creo que esto no se puede comparar absolutamente con nada. Yo creo que es una lección que debemos tomar con responsabilidad, con seriedad todos. Hay que cuidarnos, hay que seguir adelante. Lo más triste es que para la familia Egas, la pandemia provocó el rechazo y estigmatización de vecinos y amigos. La gente, aparte de eso, lo estigmatiza. Uno es el malo. Aquí a la casa ya nadie quería venir a dejar un domicilio. La gente pasa por el lado del andén y se hace a la carretera. No, ahí nos contagiamos. Estos señores están todos hechos una nada. No saben lo que estamos sufriendo. No saben lo que esto significa. No saben la crisis. Yo, por ejemplo, tuve, en mi época más dura, 10 días de crisis impresionantes. No podía respirar, la fiebre, no podía comer, malestar estomacal, dolor de huesos, dolor del cuerpo, desanimado completamente. No, es una cosa en donde uno ve la muerte. Uno ve la muerte. Uno está tomado de la mano de Dios y él es el que lo saca. Pero a esa gente que dice que esto no existe, cuando le toque se va a dar cuenta. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Quienes cuenta con una reconocida carrera en el periodismo deportivo en Nariño. Sin embargo, no contó con ningún apoyo. He tenido, y lo digo de manera inmodesta, un reconocimiento en mi trabajo a través de la radio, a través del periodismo, a través de la televisión. Pero hoy no soy nadie. Mis amigos se alejaron, se aislaron. Hace un rato me escribí a un funcionario del gobierno que les decía, se olvidaron de mí. No existo. Les da miedo. Soy el leproso. Los voy a contagiar. En todo sentido. En lo económico. Estamos haciendo maromas. Porque es que cuando se enferman mis hijos, el uno necesitaba oxígeno. Hay que comprar una bala. La EPS, eso es de mentira. Eso no existe. Eso no existe. En este proceso yo ya soy un poco veterano en el periodismo. Yo llevo ya 38 años. He llevado a trabajar conmigo cerca de 50 personas. He sido presidente de ACOR, de gremios, de cosas. Y le cuento que no he recibido una llamada. Ni de condolencia siquiera. De nadie. Una sola compañera, amiga mía, periodista, un día me hizo llorar. Me llevó un aporte. Me llevó un aporte. Ese día entendí quién era mi amiga. Los demás no saben quién soy yo. De verdad. Duele mucho. A pesar de las dificultades, vencer al COVID-19 da la motivación de una nueva oportunidad. Mientras haya todavía una luz, mientras haya esa esperanza, voy con todo. Voy con todo. Y me voy a levantar. Y voy a seguir luchando. Y mi familia está por encima de todo. Y yo tengo que seguir en la conquista de lo que quiero para ellos, que es lo mejor. Y obviamente, principalmente la vida.